Un domingo no es un domingo más, está terminando una de sus obras, en este caso de sus deseos de ampliar un espacio que era reducido, incómodo. Sí, buenas tardes a todos, gracias a Sergio por venir. Hoy es un domingo para nosotros especial porque podemos llevar a cabo la ampliación y tener más acomodado lo que es la sala de espera con todos los implementos nuevos que habíamos comprado. Después de una semana álgida que habíamos tenido, finalmente hoy domingo estamos más tranquilos con un montón de cuestiones ya resueltas y ampliando y poniendo todo ya en orden como para que la gente cada vez que venga al hospital encuentre un lugar también cómodo para poder estar y a la espera de su atención. Cómodo, agradable porque se lo ha ambientado, se lo ha iluminado también. Sí, estamos trabajando la iluminación en colocar toda la parte de vegetación, si bien es una vegetación perenne, igual no es de plástico, es algo que visualmente también ayuda, compramos sillas nuevas, estamos por poner un televisor para la sala de espera junto con una mesa chiquita para que haya folletería de todos los temas de salud, de prevención. Así que bueno, dándole al hospital la jerarquía que se merece, ¿no es cierto? ¿Se inaugurará esto? Tenemos la idea, nosotros ya queríamos arrancar mañana lunes con la sala de espera lo más lista posible, si bien van a faltar algunos detalles, la idea es llamar al intendente, llamar al cura de la ciudad, invitarle a la ministra también, porque son pequeñas obras que a nosotros nos llenan de orgullo y sobre todo nos da la posibilidad de mostrar exponencialmente toda la ideología que hemos tenido con Gabriela desde que arrancó esta gestión. Y sacar un poco de ese adormecimiento que tenía este espacio, ¿no? Sí. De que yo me acuerdo, tengo más de 50 años, esto era así y sigue siendo así. Sí, la idea era generar, porque era un canal que conectaba a otro canal, que eran dos pasillos. El principio en la arquitectura dice que los espacios de espera tienen que ser recintos, donde los cuadrados tienen que prevalecer. Lo que hicimos fue sacar un espacio que estaba obsoleto, que eran los archivos, lo pasamos mesas de entrada a otro espacio mucho más cómodo y mucho más integrado entre las personas. O sea, que mesas de entrada estén en contacto también con la gente de administración y crear en este espacio más cuadrado la posibilidad de poder generar una sala de espera más receptiva para los pacientes. ¿Cómo se generan los recursos para esto? De varios lados. Nosotros tenemos una partida donde nosotros tratamos de ahorrar en lo que se puede, ir juntando la plata, ir pagando al contado y con el tiempo que nos lleve, digamos. Yo siempre digo que esto es como una familia y uno no puede hacerse de cuentas más allá de las que puede pagar. Entonces, hemos juntado plata de arancelamiento, plata de la partida, ayuda de la cooperadora. Y siempre con gestiones claras y traduciendo todo el recurso en materiales. Sin dejar de abastecer lo básico, porque no nos olvidemos que este es un hospital que brinda salud. Y debe tener vida. Y debe tener vida.